Acá en esta institución damos más de 18 cursos, entre los que te voy a nombrar es carpintería de sobrebanco, electricidad del automotor, herrería, soldadura, tenemos serigrafía comercial, después seguimos por productor de objetos decorativos, informática administrativa, diseño gráfico con computadora, después tenemos electrónica básica, electrónica 2, que sería la parte más avanzada, después tenemos reparador de electrodomésticos, montador electricista, electricidad de muy baja tensión, que trabaja con paneles solares, todo ese tipo de alarma, todas esas cosas, Durlock, no se llama Durlock, pero yo le digo así, instalador de paneles de roca y yeso, y no sé si me... Ah, y gasista. Ah, y aire acondicionado, instalador de aire acondicionado. Son cursos que tienen una directa salida laboral. Claro, todos estos cursos en el lapso de un año te dan salida laboral, o sea, nuestra función no es como la escuela de tenerte varios años hasta que podés salir preparado, sino que directamente uno se prepara para en un año tener una salida directa al mercado. La función de formación profesional es esa. Lo más pesado, digamos, y con estas cosas así muy elaboradas, que alguna máquina, bueno, sale el tapete interior, pero la que me pesaba, y eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que tenemos... Gracias.